El día de hoy se anunció el primer juego exclusivo de Microsoft Xbox que va a llegar con su propia versión a teléfonos móviles Y muy pronto podremos ver versiones de Halo o Gears of War directamente desarrolladas para teléfonos móviles Porque Microsoft cerró un importante acuerdo con una productora de videojuegos para teléfonos móviles Además de esto vamos a hablar de las remakes de juegos de Rockstar, entiéndase, GTA y Red Dead Redemption Nuevos lanzamientos y juegos que llegan a Game Pass Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video aquí en Big Data News Si es la primera vez que pasas por este canal aprovecha ahora mismo para suscribirte y activar la campanita de notificaciones Que te aseguro que no te vas a arrepentir Dicho esto y sin más preámbulos, vamos a comenzar Hades o Hades es un juego de acción roguelike con elementos de rol que nos ponen la piel de Zagreus, hijo de Hades En una travesía por escapar del inframundo El título originalmente fue lanzado para Nintendo Switch y PC en septiembre del año pasado E inmediatamente recibió numerosos premios entre los que destacan Mejor Juego Independiente y Mejor Juego de Acción en los Games Awards Y el premio BAFTA a Mejor Juego del Año Sin lugar a dudas, un título que hay que probar, hay que jugar y hay que conocer Y aquí es donde viene la noticia del día de hoy porque a partir de hoy, viernes 13 de agosto Vas a poder comprarlo en Xbox y en Playstation porque se acaba de publicar en estas plataformas Además, si eres suscriptor de Xbox Game Pass podrás jugarlo en Xbox One, Xbox Series y PC sin poner un pesito extra Hades es un título indie muy pero muy premiado el cual generó muchísimo revuelo el año pasado Porque arrasó en premiaciones como los Games Awards o los premios BAFTA A partir del día de hoy lo tienes en Game Pass para jugarlo completito Dicho sea de paso, si no conocías el juego o lo quieres conocer o ver a otro jugarlo Yo voy a estar jugándolo en mi canal secundario que te lo dejo aquí abajo en el primer comentario Hoy a la noche Esto que estamos viendo en pantalla se llama Castlevania Grimoire of Souls Y es un Castlevania Bueno, sí, claramente es un juego de Castlevania Que fue lanzado para móviles allá por el año 2019 Lo curioso es que este juego estaba bastante completo Con una historia de unas 5 horas, diferentes modos de juegos, 5 personajes seleccionables Un apartado gráfico muy decente y 60 niveles Pero por algún extraño motivo, esto no evitó que el juego desapareciera totalmente Luego de un año que se publicó en las tiendas digitales Pero para sorpresa de muchos, hoy Apple anunció que Castlevania Grimoire of Souls Va a llegar como exclusivo para Apple Arcade Y aquí les va una pregunta a respetable público de Big Data ¿Les gustan las noticias y anuncios sobre juegos para teléfonos móviles? ¿O prefieren que no las comenten? Pregunto esto porque muchas veces aparecen juegos interesantes que digo Podría comentarlos, pero quizás ustedes juegan más en Playstation o en Xbox o en PC o en Nintendo Y quizás no les interesa tanto Escríbanme en los comentarios si les interesan las noticias de videojuegos de móviles O las dejo de mencionar Y volviendo al Castlevania Castlevania Grimoire of Souls Beautiful English Resultó ser un juego muy completo que desapareció Un año duró y desapareció Y además tenía un componente online Había distintos retos que había que lograr Ya no recuerdo mucho del juego Pero de la nada se fue Y ahora vuelve como exclusivo de Apple Arcade Quizás los de Apple siguen metiéndole ganas a su servicio de videojuegos Podrían gastar un poco más de dinero Comunicado el día de hoy por la cuenta oficial de Twitter De Pokémon Se viene un nuevo Pokémon Present El evento en cuestión se va a desarrollar este 18 de agosto Y va a estar enfocado en traernos novedades sobre los remakes de Pokémon Diamante y Pokémon Perla Además de nueva información sobre Pokémon Leyendas Arceus El stream se va a realizar el 18 como bien les dije a las 8 de la mañana México Bueno también sé que ustedes no son muy fans de Pokémon Porque cada vez que hago un video y pongo a Pokémon en la portada nadie lo ve Duro pero real Así que este stream no lo voy a hacer en este canal Porque me hace mal el algoritmo Entonces lo voy a hacer en mi canal secundario En el Poro Juega Ahí voy a hacer el stream que ahí estoy más relajado Todo eso si me despierto a las 8 de la mañana Porque es muy temprano wey Bueno se espera que en esta transmisión del 18 de agosto a las 8 de la mañana Se confirme la fecha de lanzamiento de Pokémon Diamante y Pokémon Perla Remakes Que no me acuerdo exactamente como se llamaban por eso les digo así Y vamos a la noticia principal del día de hoy Esto que estás viendo en pantalla es el trailer de un juego que se llama Return of Empire Un juego para móviles que actualmente se encuentra en desarrollo por Timmy Studios Los mismos que desarrollaron Call of Duty Mobile y Pokémon Unite Bueno lo curioso de este título es que al parecer sería producto de una colaboración entre Microsoft y Timmy Studios Para llevar Age of Empires a teléfonos móviles Esto lo comenta originalmente el analista Daniel Amar Y según sus fuentes esto ya estaría confirmado Microsoft estaría trabajando en colaboración con Timmy Studios Para lanzar una versión de Age of Empires que sería Return of Empire Les recuerdo que Microsoft firmó un contrato con Timmy Studios a mediados de mayo de este año Para llevar sus grandes exclusivos a móviles Y esto es oficial y así lo habían comunicado los de Timmy Studios Ahí lo ven por ejemplo Ahí dice clarito como el agua que ya están trabajando con Xbox Y ahí dice un saludo para los suscriptores Y ahí dice suscríbanse al canal Los de Timmy Studios dicen que se suscriban a Big Data Más allá de los chistes y las bromas Es cierto que en mayo de este año Xbox firmó un contrato con Timmy Studios Esto se anunció oficialmente Y el objetivo de Microsoft era claro y preciso Llevar Halo, Gears of War y Age of Empires a teléfonos móviles Lo que habían comunicado a principios de año Era que no serían precisamente esas franquicias con esos nombres Sino que serían desprendimientos de esas franquicias Experiencias móviles de esas franquicias Algo parecido a lo que está buscando hacer Playstation Que también está buscando lanzar sus exclusivos para teléfonos móviles Que de hecho Playstation ya desarrolló su propio estudio para juegos móviles Microsoft no, Microsoft buscó una sociedad con Timmy Studios Return of Empire va a salir solamente en China Y luego de un periodo de prueba va a llegar al resto de países del mundo si todo sale bien Podemos esperar que para el año que viene veamos llegar Halo o Gears of War en versiones móviles ¿Qué me cuentan? ¿Les parece bien lo que está haciendo Microsoft? ¿O es arruinar el buen nombre de sagas tan importantes? Los leo en los comentarios Hace algunos días te contaba que según declaraciones oficiales del CEO de Take-Two La compañía planea tres remasterizaciones o remakes de juegos relacionados con Rockstar Games Y que probablemente alguna de estas remakes o remaster esté relacionada con GTA Un artículo publicado en el medio Kotaku el día de ayer comenta que según las fuentes de este popular medio de videojuegos Rockstar está desarrollando los remaster de Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City y Grand Theft Auto San Andreas Y que planea lanzarlos a finales de este año en todas las plataformas incluyendo Nintendo Switch Y ahora también se hace mención de Red Dead Redemption y se comenta que estaría entre los planes de Rockstar relanzar el primer título de la saga remasterizado para consolas de actual generación Según las fuentes que dice tener el medio Kotaku en los planes de Take-Two está relanzar la trilogía esta de GTA de la cual se viene hablando hace meses En todas las consolas inclusive Nintendo Switch y además relanzar Red Dead Redemption el 1 para consolas de actual generación Lo cual estaría buenísimo porque es un juego que ya se quedó un poco viejo y sigue siendo un buen juego Y estaría buenísimo ver su versión Playstation 5 o Xbox Series X Y ya que estamos con rumores vamos con otro rumor de Red Master porque ya sé que les encanta escuchar rumores de remaster y remakes Según la información recogida por el medio Xbox Era, ID Software y Machine Games estarían por anunciar un remaster del clásico de tiritos en primera persona, Quake Este remaster se anunciaría en el marco de la Quakecom 2021 a realizarse entre el 19 y el 22 de agosto Bueno, pero ¿qué hay de cierto en esto y qué hay de rumor? Bueno, creo que hay bastante de cierto en todo esto Porque recordemos que ya por junio de este año el organismo que clasifica los videojuegos en Australia ya había filtrado que ID Software iba a anunciar este año un nuevo Quake Y recordemos que es este mismo organismo australiano que ya en el pasado habían filtrado el lanzamiento de Doom Eternal Australia, qué bonito país Un saludo grande a los suscriptores australianos y a los canguros Bien, el mismo organismo que registra los juegos en Australia ya había filtrado que este año iba a salir un lanzamiento de ID Software y que posiblemente sea un Quake Ahora información del medio Xbox Era dice y asegura que en el medio En el marco de la Quakecom vamos a ver el anuncio de un Quake 1 Remaster Un juego que formó parte fundamental de la historia de los shooters en primera persona y que además ya tiene muchísimos años y se ve horrible y viejísimo Así que le vendría bien un Remaster y un lanzamiento en Nintendo Switch sería ideal Amigos, si les gustó el video déjenme un like, un comentario, eso siempre ayuda, si no están suscritos suscríbanse Discúlpenme que sigo con los ánimos un poco bajo pero sigo un poco enfermo y me está costando mucho grabar videos Así que les agradecería si le dan like, si comentan, si comparten el video me ayudaría muchísimo Este fin de semana no voy a sacar videos como vengo haciendo pero hoy voy a streamear y quizás mañana streamee también un rato Antes de irme quiero mandarle un saludo especial a Fernando Arturo Alfaro Vázquez Éxitos con tu tesis, sigue estudiando amigo Amigos y amigas, yo soy Poro, esto es Big Data News y nos vemos la próxima Y me voy a dormir Perdón que salió más corto hoy el video amigos pero no aguanto realmente No tengo esa enfermedad famosa, estoy mal del estómago